Muy buenas a todos, mis queridos amantes del corazón. La colaboradora de Fiesta ha compartido con todos sus seguidores de Instagram su último éxito antes de Navidad. Ana María Aldón ha sido galardonada por los premios Yo Estoy de Moda. Sin duda, un motivo de alegría y felicidad que refleja muy bien la etapa dorada que atraviesa lejos de Ortega Cano. Recordemos que Ana María Aldón decidió crear su propia línea de ropa hace un tiempo para mantenerse alejada de los medios. El proyecto ha tenido tanto éxito que ha recibido un galardón por ello. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Kuki Fuego por su apoyo inquebrantable. Dedico este premio a todas las mujeres que necesitan una motivación para seguir luchando, incluso cuando las fuerzas flaquean. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Sigamos inspirándonos y apoyándonos mutuamente, manifestó la diseñadora en su perfil de Instagram. Y bueno familia, los estaré leyendo en los comentarios. Dejen vuestro like y suscribiros para estar siempre al día con todas las noticias del corazón. Un abrazo enorme.